hola amigos de locos por el cara audio si ustedes tienen un vehículo polaris como este que es 2017 les voy a mostrar cómo pueden equiparlo estas son unas bocinas que también se conocen como torres ya vienen con toda la estructura para poder instalarse los tubos de este tipo de vehículos estos son de 10 pulgadas y en la parte delantera instalaron unas bocinas pero estas son de 6.5 pulgadas aquí están las bocinas que son de 6.5 pulgadas esas se instalan en la altura de los pies a modo de kick panel ya están diseñadas para poderse instalar en esa parte del vehículo y con eso tienes suficiente para poder armar la fiesta en este tipo de vehículos estos además tienen la ventaja de que los aros se iluminan ya en la noche ya cuando empieza a oscurecer van a lucir bastante y estas cuatro bocinas están alimentadas por un amplificador también de la marca web zone este amplificador es de seis canales y cada canal está alimentando una de estas bocinas ahí se ocupan cuatro canales y los dos canales restantes los utilizan en puente para alimentar un bajo de 10 pulgadas que está oculto en la parte de atrás y como les decía con eso tienen para armar la fiesta cuatro bocinas, dos atrás, dos adelante un solo amplificador y el subwoofer que está oculto ya con eso tienen para poder disfrutar de sus recorridos en la sierra la montaña, los lugares a campo abierto que tengan a su alcance o salir a disfrutar de este tipo de eventos como esta ruta que tuvieron a bien llamar Queretanazo mañana en la mañana a las 7 a las 7 de la mañana todos estos vehículos van a salir a hacer su ruta y regresarán hasta el domingo por la tarde noche este es el amplificador de seis canales que se utilizó para alimentar el sistema de bocinas que está instalado en este Polaris 2017 si se preguntan cuánto invirtieron en este vehículo ahorita ya me hicieron la cuenta de lo que costó todo el equipo y son alrededor de 85 mil pesos incluyendo también ya el estéreo para algunos puede ser una cantidad importante pero la verdad es que si los valen y los desquitan muy bien sobre todo los parlantes que es lo que obviamente más se disfruta porque es lo que vas escuchando durante todo el camino aquí en la descripción del video vamos a dejar la información de los distribuidores en México de la marca Wetzone para que puedan checar más productos y sus precios obviamente ellos tienen envíos a todo el país recuerden es la marca Wetzone esa erótica una empleada a la marca Escucheta para que todos Amen por la marca para una nueva los que 1947 por que el sea . l конечно